En los años mil seiscientos Cuando el tirano mandó Las calles de Cartagena Aquella historia vivió Cuando aquí llegaban esos negreros Áfricanos en cadenas Besaban mi tierra Esclavitud perpetua Esclavitud perpetua Esclavitud perpetua Que no olvides a lo ven Un café Chaco, 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 chaco Un matrimonio africano Esclavos de un español Que le daba muy maltrato Y a su negra le pegó Y fue allí Se reveló el negro hueso Como venganza por su amor Y aún se escucha en la verga No le pegue a mi negra No le pegue a la negra No le pegue a la negra Oye, men, no le pegue a la negra No le pegue a la negra No le pegue a la negra Oye, esa negra se me respeta No le pegue a la negra 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 No le pegue a la mina No le pegue